¿Qué pasa gente? Soy Wilson y hoy vamos a jugar a Ink. ¿De qué va este juego? Bueno, es un jueguecito del año pasado, creo que fue, y es de plataformas. Llevas un cuadradito que va soltando tinta y tienes que llegar hasta del punto A al punto B. No tiene más. La cosa es cómo llegar, porque tú no ves nada, tienes que pintar con tinta, como estáis viendo aquí en las letras. No se verá muy bien lo que os quiero decir, pero vamos a jugarlo y lo vemos. Vamos, Enter. Bueno, yo he jugado hasta el nivel 4, ¿vale? O sea, es el mini tutorial, son muy rápidos. Pero para ver si todo iba bien, si los controles estaban guays, en fin, ese tipo de cosas. Vamos a ver. Es muy bueno este juego. Te dice, usa A y D para moverte, ¿veis? Y vas pintando lo que vas tocando. Estupendo, ¿veis? No puedo avanzar aquí porque hay una pared. Entonces la vemos saltando, manchando de tinta, ¿no? Básicamente te dice, pulsa espacio o A para saltar. Pues venga. ¿Veis? Y vamos pintando. Estupendo. Estupendo. Pulsa en el aire para hacer otro salto, ¿no? Un doble salto. ¿Y ves que pintamos cuando saltamos? Pues eso es lo que nos va a dar el juego. A ver. El salto del muro, ¿no? Ahí está. Simplemente agarrándote, ¿no? O sea, saltando en la dirección. Saltas otra vez y te mueves en la misma dirección en la que quieres ir. No tiene más. Todo esto ya no lo he hecho. Entonces la clave es, pues, darle dos veces al salto para pintar. Estupendo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale. ¡Ay! ¡No! Me he muerto. Es complicado. O sea, yo es que juego con... Con teclado, obviamente. Y... Y es más complicado de lo que parece. No. A ver. Estupendo. ¡No! Escucharéis a porrear el teclado. Es posible. Muy posible. Porque tengo que hacer fuerza, tío. ¿Vale? Vale. ¡Uf! No sé ni lo que ha pasado ahí. A ver. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Uy! Cada vez que te mueres, ¿vale? Es como el Super Meat Boy, por ejemplo. Pues se repite, ¿no? O sea, no vas a ver tu animación de muerte. Pero... No. Es que es como que te deslizas, tío. No sé cómo explicarlo exactamente. Antes sí que ha porreado ahí el teclado, lo siento. ¡Ahí a lo loco! ¿Vale? Y encima estoy viendo los Speed Runs, que son esta semana. Y he visto este juego y digo, hostia, si no me acordaba. Y lo tenía por ahí y digo, venga. ¿Vale? Vamos a pintar. Vale. Lo tenemos. Ahí está. Y es súper bonito. O sea, con lo simple que es... ¿Esto es malo? Sí, es malo. Con lo simple que es... El juego que puede dar, ¿no? Vale. Bueno, estos tontitos van pintando. O sea, que... ¡Uy! Que ni tan mal. Me cago en. Bueno, al menos estamos dejando esto súper bonito. No es necesario matarlos, ¿eh? Pero es recomendable. Y diréis, Dios, si es que es esto malo. Ya lo sé. Pero, Dios. ¿Quieres saltar? Y claro, el speedrun de este juego es súper... Súper rápido. O sea, está todo calculado. Como son pantallas ya... Pre-terminadas, simplemente pues tienes que entrenar. Bien. Ah, hay que matarlos. Vale, vale. No sabía que había que matarlos. Me matarán a mí. Vale, matamos a este. Y se abre. Estupendo. Vale. Nueva mecánica. Hay que matar a estos tontitos. Vale. Vamos a ver si podemos... Uy. No sé si veis lo que intentaba. Que era ahí... Uy, casi lo tengo. Que era eso, ¿no? O rebotar en todos. O rebotar en todos. Pero... Es difícil. Ahí estamos. Vale. Vamos a pintar. Toma ya. He cogido algo, por cierto. Salpicamos. A ver. Salpicamos. Eso suena fatal, ¿no? Ala, que esto encima se mueve. O sea... Hay más de lo que parece. Efe. Estupendo. Te mueres cuando pasas el límite. Vamos a verlo. Vale. Otro menos. Seguimos manchándolo todo. ¡Ay! Venga. Que lo tenemos. Vamos a pintar. ¡No! Tío. Lo tenía. Vale. Muy bien. Venga. Vamos a matar a este. Con cuidado. Y a este. Estupendo. Tiene que ser difícil, ¿eh? O sea... Parece que no, pero tiene que ser más complicado que... ¿Esto qué es? Mira, es como una vida. ¡Anda! Que tenemos vidas. Claro, pero para cogerlo hay que tener impulso, tal. No tenemos. Vale. ¡No! ¿Por qué me haces esto? Me cago en... Es más difícil de lo que parece. Os lo digo de verdad, ¿eh? Dios. Por fin ha saltado. Saben, no ha sido fallo mío. Lo juro. Venga. Seguimos pintando. El juego es muy bonito, de verdad. Y la música es muy relajante. Lo cual... Me parece maravilloso. Me cago en... No sé para qué servían lo de las vidas. O sea, ¿ahí mueve o algo? Yo no he visto ningún contador de vidas. Vale. Tenemos que seguir subiendo. No... 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 Es que el problema es que no ves a dónde tienes que ir, entonces... Vas, pues eso, improvisando. Tío, a veces hace el doble salto sin querer. A ver... Vale. Lo tenemos. Uf, odio estos saltos. Me cago en... Qué malo soy. Y yo en las plataformas estos soy malísimo. El Super Meat Boy, por ejemplo, no lo acabé. Puede ser que sea porque... Tío. Porque juego con... Caño. Porque juego con... ¿Cómo se dice? Tío. A ver. Para. Céntrate. Porque juego, pues, con... Con teclado. Puede ser. Perfectamente. Y si estos son los niveles fáciles... Pues... No quiero saber cómo serán los niveles difíciles. Vale. Aquí tenemos que matar. Vale. Intentamos. No te caigas. No seas imbécil. Uf. No, tío. Lo tenía ya. Vale. Matamos a este. Y a este. Bien. Vale. Matamos a estos dos. Y ahora hay que bajar, ¿no? Pues menos mal, ¿sabes? Venga. Tenemos a este. Y a este. Y ahora hay que subir. Lo cual se me da de puta madre. Que salvada. Subir es lo peor de este juego, sin duda. Vale. Lo tenemos. Uf. 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 Ay, señor. Venga. Salpicamos un poquito para ver. Vale. Había que intentarlo, ¿no? Tío, a veces eso hace el doble salto y no entiendo por qué. Buena. Buena esa. Vale. ¿Eh? No. El borde está súper medido, tío. Me cago en la leche. Es que una vez que saltas, no puedes decirle no salten más, ¿sabes? No es una gran explicación, lo sé. No. ¿Por este lado hay algo? No. Vale. Ahí has muerto un millón de veces. Hombre, me gustaría ser mejor en este juego, ¿sabes? Porque así lo veis y decís, hostias, qué bueno eres. Pero no, lo siento. Uf. Lo siento, es lo que hay, ¿sabes? O sea, no juego... No suelo grabar juegos en los que sea demasiado bueno. El único en el que me considero bueno diría que es el Isaac. Tengo que matar a este, tío. Venga. Ahora. Y tampoco, ¿sabes? Soy decentillo, ¿no? Del montón. No soy... No sé. También me considero bueno en Star Wars, en los Battlefield, en el Battlefront, ese tipo de juegos, ¿no? Shooters, como se dicen. Vale. No. No me la líes ahora, ¿eh? Ink. Vale. Y no sé cuánto voy a grabar de esto. No voy a poder... O sea, no quiero grabar demasiado. Porque... Ya sabéis lo que pasa, ¿no? Te pones... No, no rebotes. Te pones a jugar a estas cosas, tío. Caguen. Y es que no paras. De verdad, ¿eh? O sea... A ver, por favor. Venga. Uf, odio las subidas, en serio. Vale. Es del mismo tamaño. Encima te pone un montón, ¿sabes? No... Bueno, ya lo tenemos pintado. Que eso... Siempre mola. Venga. Buena esa. He saltado justo para donde quería. Madre mía. No sé ni cómo he hecho eso. Vale. Ahora despacito. No. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan bueno? A ver. Es que la música esta, tío. Te desconcentra. De lo bonita que es. A ver. No hay que hacer las cosas rápido. Porque si las haces rápido, suelen salir mal. Entonces despacito. Aunque antes lo he hecho despacito, pero bueno. Es eso que se suele decir, ¿no? Bien. Era fácil. En realidad es fácil. Venga. Yo creo que la última. Vale. Tenemos esto. Para llegar ahí... Debería ir por aquí, ¿no? Vale. Estupendo. No. 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 Vale. Vamos a ir primero por... No. Que no quería hacer eso. De verdad. Vamos a ir primero por arriba. Matamos a este. Ahora matamos a este. Y... Ahí es que no sé si voy a llegar de un salto. Pruebo o qué. Sí que llego, sí. Estupendo. Y ahora simplemente... ¡Ja, ja! Pues... Nada. Esto es sin. Lo voy a dejar aquí porque llevamos 15 minutos. Y eso. Siento... Si al principio habéis escuchado ahí el aporreo del teclado... Me estaba acostumbrando. Sencillamente. Es que... Pues es lo que tiene. Yo no juego con mando. Realmente no me gusta jugar con mando. Y... Bueno. Perdón. Me he desviado. Pues... Esto es sin. Un juego muy sencillito. Difícil. Y... Y... Bonito artísticamente, ¿no? Con una música, pues eso. Muy relajante. Y salpicones. ¿A quién no le gustan los salpicones, eh? Ya sabéis a qué me refiero. Pues... Nada. Aquí os lo dejo. Y... Y ya sabéis. Si os gusta, darle caña. Y nos vemos... En el siguiente vídeo. Adiós.